El tiempo se aproxima para elegir dirigente estatal del PRI en Morelos, ya va a salir la convocatoria y a más de un año esto ha perjudicado al partido, así lo aseguró la exdiputada federal, exdiputada local y exdirigente del PRI en el estado de Morelos, Marisela Sánchez Cortés, quien asegura que una consulta a las bases no haría daño al Partido Revolucional Institucional. Estuvo por acá en Ticumán, Morelos, recientemente y concedió una entrevista a Notisur de Morelos sobre este asunto. Licenciano, pues usted como importante militante del Partido Revolucional Institucional, como PRIista de toda su vida, nos puede dar su punto de vista, si es conveniente para el Partido Revolucional Institucional llevar a cabo ya pues la elección de la dirigencia total a través de un candidato de unidad o una consulta a las bases, ¿qué es lo más conveniente para su punto de vista? Bueno, primeramente dejar en claro que los PRIistas que hemos estado dentro del partido en las buenas y en las malas, logramos la libertad, logramos que sea la gente, que sean los simpatizantes del PRI, que sean los militantes y aquellos hombres y mujeres que están decididos a dejar huella y a cambiar la historia de nuestro Estado, que sean únicamente ellos los que tengan la facultad, la posibilidad y la oportunidad de ir a la urna con su credencial para votar y calificar a los aspirantes y depositar su confianza. Es decir, muchos dicen que la urna dejaría un conflicto, yo creo que no. Yo creo que en la medida en que los aspirantes y participantes, los que se registren, sean gente responsable, gente madura y sobre todo sean auténticos PRIistas, entonces entenderemos que solamente va a ganar uno y que los que no ganen todos estamos obligados y convocados por la historia a sumarnos. Entonces yo estoy segura porque el Consejo así lo determinó, que sea consulta directa a las bases y entonces en ese tenor estamos, estamos listos, estamos atentos, estamos trabajando, estamos invitando a todos los simpatizantes para que en cuanto salga la convocatoria se nos digan las condiciones para el registro y se nos diga la fecha, estemos ahí listos, atentos y presentes para depositar nuestro voto. ¿Sabe alguna fecha ya para la salida de la convocatoria? Pues nosotros creemos que la próxima semana ya tendremos convocatoria, ya los tiempos así obligan al partido porque ya casi es un año sin presidente, es un año de mucho golpeteo del gobierno a los gobiernos PRIistas, es un año de desatención y de descuido, es un año de falta de trabajo con la militancia, entonces yo creo que ya es el tiempo, ya es el tiempo de que la presidenta Beatriz Paredes nos ayude para que nos entreguen la convocatoria y nuestros compañeros que así lo decidan, reúnan los requisitos, pues se registren y desde luego nosotros con nuestro grupo participaremos en esta convocatoria y participaremos en esta elección. ¿Algo más que quiere agregar, licenciada? Sobre todo dejar en claro que hoy son tiempos de unidad, son tiempos de diálogo, son tiempos de alianzas, no son tiempos unisos ni de agachar la cabeza, los tiempos son difíciles de Morelos, pero nosotros los que creemos en nuestro estado, los que amamos a nuestra tierra, estamos convencidos de que unidos podemos hacer extraordinarias cosas. Para la www.tisurdemorelos.com informó Luis Neftalín Enríquez.